hola que tal amigos bienvenidos a mi canal de do it better con Wilming, me encuentro en la reserva natural de Humacao porque hoy es un día muy especial, me traje a toda mi familia para compartir lo que es el día de calidad de agua, este día no tan solo se toman muestras de las aguas de Puerto Rico sino en las aguas a nivel mundial, lo que estaremos haciendo es tomar muestras de agua y hacerle pruebas como pH, turbidez, temperaturas y nutrientes, así que no te retires para tomar la muestra de agua aquí en la reserva natural de Humacao y me acompaña Alejandra, Alejandra cuántos años tú tienes? 11 años, Alejandra decidió acompañarme porque a ella le encanta la ciencia verdad Alejandra? Sí, me encanta, así que no hay nada mejor que apoyar a nuestros niños que son el futuro de nuestro país del mañana y colocarle todas estas cosas positivas y también tengo a alguien escondidito por ahí, vamos a ver si se quiere asomar por aquí aquí tenemos él que me ayuda en YouTube, él tiene todas las cualidades de tecnología y él es el que me va a ayudar ahorita a editar los videos así que quien me acompaña? Diego, Diego y cuántos años tú tienes? 11, 11 añitos, así que vamos luces, cámara y acción aquí tenemos que en color verde tenemos el número 34 así que sí, el número 34 es la temperatura de nuestra agua, aquí tomamos también de una vez una muestra del agua para hacer la prueba de turbidez, la turbidez nos va a indicar la claridad cuán cual área esté el agua o si está turbia, eso si el agua está muy turbia puede impedir que los rayos del sol penetren en el agua y afecten la vida marina ya tomamos la muestra de agua de la reserva natural de Humacao y básicamente aquí podemos ver cuán clara o cuán turbia se ve el agua entonces vamos a comparar este disquito que está aquí adentro con esta tablita de colores bueno esto yo lo veo más o menos como en el medio ¿verdad? ¿qué tú crees Joel? ¿qué cree el camarógrafo? está en 40 ¿verdad? mira Alejandra ve, mirando a través del agua, ¿cuál de estos tres colores tú crees que es? gris no la vemos ¿verdad? no pero tampoco se ve tan tan negra ¿qué quiere decir? que el agua no está tan clarita como quisiéramos ¿verdad? porque no se ve transparente, se ve más oscurita eso es lo que llamamos que es la turbidez del agua así que aquí vamos a anotar 40 en la parte de turbidez mi asistente Alejandra va a anotar en la prueba que dice turbidez en las unidades de JTU, vas a escribir ahí 40 es la medida de transparencia del agua entre más clara o menos turbia mayor será la penetración de la luz solar beneficiando a las comunidades marinas la turbidez es provocada por partículas que se suspenden en el agua y pueden ser de origen orgánico o causadas por contaminantes de origen humano estas partículas pueden acarrear contaminantes y también tienden a absorber radiación solar que a su vez puede aumentar la temperatura del agua ok, ahora vamos a hacer la prueba de oxígeno disuelto mi asistente Alejandra va a estar leyendo las instrucciones ¿qué tengo que hacer Alejandra? primer paso localice envase de cristal con tapa negra y pastillas ok, aquí tenemos el envase de cristal con su tapita negra y estas son las pastillitas que dicen oxígeno disuelto o sea, ya tengo estos dos materiales ¿qué más tengo que hacer Alejandra? segundo paso llene de agua hasta que se desborde añada dos pastillas y tape ok tenemos que llenarlo de agua hasta que se desborde tomamos una porción del agua en el envase de cristal que tiene la tapita negra identificamos las pastillitas de oxígeno disuelto añadimos una añadimos la segunda ¿qué tenemos que hacer después de añadir las dos pastillitas Alejandra? agita, agite hasta que las pastillas se disuelvan ok, vamos a agitarlo hasta que se disuelvan agite al menos de tres o cinco minutos ok, esto va a llevar un poquito de tiempo así que una vez se disuelvan les enseño bueno, una vez disueltas las tabletas de oxígeno disuelto se tardó aproximadamente como tres minutos comparamos con esta tableta de comparación de colores de oxígeno disuelto y a que color más se parece no puede ser cero porque no está transparente no puede ser cuatro porque cuatro es como un cremita así que tira más a un naranja así que nos fuimos a ocho ppm el oxígeno disuelto la cantidad de oxígeno que está disuelto en el agua el oxígeno llega a los cuerpos de agua por la fotosíntesis y el intercambio de oxígeno que ocurre entre la atmósfera y la superficie de los cuerpos de agua los niveles bajos de oxígeno disuelto pueden ser provocadas por altas temperaturas florecimiento excesivo de algas y descomposición orgánica una de las mayores amenazas del oxígeno disuelto es la presencia de contaminantes que llegan a través de descargas sanitarias domésticas descargas industriales y escorrentía poluvial el estándar de calidad de agua es que sea mayor a cuatro o sea que nosotros tuvimos un resultado de ocho pues tuvimos un resultado favorable ahora vamos a hacer la prueba de pH que nos dice el estado de la química del agua y esto se hace mediante la presencia de hidrógeno Alejandra nos va a ayudar a decir cuáles son las instrucciones para este procedimiento pH, paso número uno uno localiza envase de plástico con tapa blanca y pastillas pH W ok, aquí tenemos un envase de plástico y localizamos las pastillas que dicen pH ajá que tengo que hacer llene de agua hasta la línea de 10 ml añade una pastilla y tape ok vamos a añadir si se fijan hasta aquí es que tenemos los 10 ml o sea que lo voy a llenar aproximadamente a esa cantidad este es un aproximado Diego que tiene guantes entonces me va a ayudar a sostenerlo me dijiste cuántas pastillitas Ale una pastillita añade una pastilla y tape ok, añadimos la pastillita y tape ok paso número 3 agite hasta que la pastilla se disuelva ok, vamos a agitarla oh oh que paso con el agua de que color se puso transparente cuando tu lo echaste estaba transparente ahora de que color está verde verde vieron esto que más vamos a hacer Alejandra ya la mezclé comparé con una tabla de color el resultado ideal 6 a 8 de 6 a 8 es el resultado ideal si la pongo aquí en esta tabla de colores a que color más se parece al 7 que está como entre un 7 y un 8 verdad pero a cual más se parece a este o a este al 8 al 8 y cuál era el rango del número ideal de 6 a 8 de 6 a 8 pues muy bien pH 8 anótamelo ahí en la lista el pH es la medida de la química del agua mediante el estudio de la presencia de hidrógeno el pH se mide con una escala la que va del 0 al 14 en donde las aguas naturales presentan valores cercanos a 7 sin embargo las aguas con valores entre 6.5 y 8.5 son consideradas óptimas para la vida de muchos organismos las aguas que están por debajo de ese rango se consideran ácidas mientras las que están por arriba se consideran alcalinas básica debido a la presencia de sales las aguas oceánicas presentan valores mayores de 8 el estándar de calidad de agua fluctúa entre 6.5 y 8.8 y nuestro resultado fue cuál Alejandra 8 pH de 8 así que es un resultado óptimo vamos a hacer la prueba de nitratos nitratos paso 1 localice envase de plástico con tapa blanca y pastilla nitrato ok aquí tenemos el envase con tapa blanca y esta es la pastilla de nitrato que más Alejandra paso 2 llene de agua hasta la línea de 5 ml ok añada una pastilla y date aquí tenemos el envase vamos a añadir aproximadamente 5 mililitros tenemos un aproximado estamos entre el 4 y el 6 así que es una medida aproximada de 5 ml y vamos a añadirle la pastillita de nitrato paso número 3 agite por 2 minutos luego espere al menos 5 minutos que añadimos la pastillita de nitrato y esperar cuánto Alejandra? esperar 2 minutos y lo deja después reposar 5 minutos ok así que vamos a agitarlo por 2 minutos luego dejamos reposar sin mover por 5 minutos y les indicamos la prueba final finalmente vamos a hacer la prueba de fosfato Alejandra ¿cuáles son los pasos para esta prueba? fosfato paso número 1 localiza envase de plástico con tapa blanca y pastilla fosfate el envase plástico y la que dice fosfate que es la que dice F ¿cuánto tengo que llenar de agua? ¿lo dice? no simplemente llenar de... segundo paso segundo paso llene de agua hasta la línea de 10 ml ah ok 10 ml ok vamos a añadirlo añada una pastilla y tape si se fijan aquí dice el número 10 lo lleve hasta la línea que dice el número 10 y ahora vamos a añadirle la pastilla que dice fosfato una ajá ya la tape y después paso número 3 agite por 2 minutos luego espere al menos 5 minutos al igual que el nitrato vamos a agitarla por 2 minutos dejamos reposar y le dejamos saber los resultados haciendo la prueba del nutriente de fosfato si comparamos no está clear tampoco está de este azul intenso está como que dentro de 1 o 2 pero se parece más al 2 y de acuerdo a la especificación es que sea menor a .5 ppm que podemos concluir acerca de las pruebas de nutrientes que tenemos un excedente de nutrientes tanto de nitrato como fosfato que es esto del nitrógeno y el fósforo el nitrógeno y el fósforo son nutrientes utilizados por las plantas acuáticas las algas y los fitoplancton para su crecimiento el exceso de estos fertilizantes el exceso de estos fertiliza las aguas que estimula el crecimiento desmesurado de microorganismos algas y plantas acuáticas una vez mueren y se descomponen reducen el oxígeno disuelto disponible para la respiración los nutrientes se originan naturalmente sin embargo aumentan debido a actividad humana como descargas de agua sanitaria sin tratar pozos sépticos no mantenidos de bordes, fertilizantes, lavadoras, detergentes y las aguas grises productos de la actividad agrícola así que hay un exceso de nutrientes aquí